Profesor Mario Carrillo, lo de Roger Martínez, ¿fue un fracaso con América? Fíjate que es para mí uno de los mejores jugadores en cuanto a condiciones que ha venido a México este chavo, pero es el menos consistente. Entonces ha sido mala su contratación. Sí, en condiciones, son muy buenas condiciones, pero no ha tenido regularidad. A ver, bajo rendimiento con América, Giovanni, El Hueso, Nico Castillo, Benedetti, Silva, Jeremy Menés, Meré, Osuna, Otero y Jürgen Damm. Todo esto es la época de Santiago Baños. La peor es, entre otras cosas, eso es la era de Santiago Baños, pero Roger Martínez es una de las peores contrataciones en la historia de América. No, para mí no. Para ti no. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Me parece un jugador de grandes condiciones. En algunas etapas, a mí me parece que lo han utilizado en lugares donde no se desenvuelve de la mejor forma. Para mí lo mejor lo hacía con la selección de Colombia, jugando por el costado izquierdo. Inmediatamente, el siguiente torneo con América, se le puso por la banda izquierda y valió. No, 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 no valió. No, o sea, sí tuvo cosas interesadas. Un jugador que tiene la calidad de Roger siempre te llama la atención. Ahora, se acentúa mucho cuando un jugador tiene esas condiciones que no tenga una regularidad. O sea, si el jugador te exhibe, algo pasa por la cabeza, si lo desacomodan, algo pasa como para que no sea consistente. Naturalmente, que es un problema más del jugador que del técnico. Pero no puedes decir que es el peor. Oye, han traído cada petardo. Lo que costó con todo el rollo que armaron cuando vino Jeremy Menés. Ajá. Digo, ¿Jeremy Menés qué hizo? Bueno, estuvo peor cariñano. No estuvo de fiesta. A ver. Meré, el último que vino, que venía del fútbol alemán, el central. La verdad, fue un desastre. Tienes un carrazo, Rafa, por ejemplo. Por ejemplo. Que te guste un Ferrari, Porsche, lo que sea. Dices, no, ¿qué condiciones tiene este carro? Cada rato se le ponchan las llantas, el motor. Si nunca te lleva a dar. No tiene calidad ese auto en particular. No, no, no. No tiene consistencia el jugador. Calidad. Bueno, quiero escuchar tu punto de vista, el de Jaret. Ya escuché el de Mario. Tiene destellos, gestos. No, el equipo tiene calidad. Le ha faltado el compromiso que requiere a un jugador 100% profesional como para poder poner de manifiesto eso que tiene. A ver, tú siempre has sido un crítico de los extranjeros que no rinden en el fútbol mexicano. Sí. ¿Es Roger Martínez una de las peores contrataciones en la historia de la América o del fútbol mexicano? De las peores. ¿Es una mala contratación? Es una mala contratación. Es una mala contratación. Bueno, más bien no es una mala contratación. No es buena. Para mí creo que fue una contratación mal llevada. Ah, caray. Y una contratación que realmente él fue el que más provecho le sacó. Y que él ha hecho lo que ha querido con el América. Así de sencillo. Porque ha jugado bien cuando ha querido. Porque se ha lesionado. Porque ha hablado que se quiere ir. Porque ha hablado que no está a gusto. Porque ha tenido problemas con diferentes técnicos. Por diferentes situaciones. Y una de las cosas que creo que resulta mucho en México y que deberíamos de aprender de ellas es no magnificar cuando a alguien le va bien. Y a él le va bien en un club que tiene mucha publicidad, obviamente que todo es mucho más grande. Y él solo cree. Y él se cree esa situación de que es ese jugador que dicen que puede ser o que es para un equipo como América. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo engrandecen. Y él dice, es que soy tal. Es que puedo hacer tal. Es que yo me lo merezco. Y se ríe del club. Se ríe del entrenador. Se ríe de sus compañeros. Amenaza que se quiere ir. Y pide cualquier situación de cosas. Entonces, él se ha reído del América. No ha servido para nada. Se ha reído del América. No ha servido para nada. Pero no es la peor. A ti ya te hubieran corrido con esos números. El tema es si es la peor contracción en la era de Santiago Baños. No es la peor. Jeremy Menezes es peor. Oye, ¿qué hizo? Nada, nada, nada. También, ok. Incluso te digo... Ni a eso gana Royer, hacer la peor todavía. Nunca. A lo mejor no se centran en cumplimiento. Cumplir o la crítica o el halago en un jugador que juega de la mitad de cancha para adelante a un jugador que viene y que es defensor. Lo de Merel, que vino. Que vino de jugar en Alemania. O sea, ni para ser el peor le alcanza a Royer. Qué medianía. Ni para ser el peor le alcanza a Royer. ¿Cómo defiendes a tu amigo? ¿Quién es mi amigo? Santiago Baños no es mi amigo. Lo entrevisté. Es amigo de Mauricio Imai. Tú eres mi amigo. Sí, yo soy tu amigo. Somos amigos. Y no me hablas en mi cumpleaños. Ni te lo sabes. ¿No? Yo sí, porque te cubrí toda la vida. ¿Cuál es mi cumpleaños? No. Ahí está. Entonces me digas que te lo sabes. Pero me lo sé toda la vida. Esa es la televisión brillante que haces. Dios mío. Esa mirada de asesino me pareció maravillosa. Profesor, ¿qué hubiera hecho usted para mejorar a Royer Martínez? Fíjate que a mí se me hace un jugador bien interesante, pero lo que dice, sale. Ahí está el pero. No, es que ese pero lo dice todo, profesor. Es usted sabio. Por eso yo lo tengo en esta mesa. Porque con una palabra usted dice todo. Es un jugador muy interesante. Pero ahí está. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Así es. Un aplauso para el profesor. Con un pero dijo todo. No dije ni nada. Un pero. Ahora sí, desarrolle su pero, por favor. Qué gran televisión, en verdad, haces. Histórica. Es magnífica. Histórica. Sí. A mí se me hace un jugador bien interesante, te decía. Pero no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoce, profesor? Sale. O sea, no lo ha tratado. Habla tú. Es que es brillante lo que dice el profesor Mario Carrillo. O sea, ese pero, el grado semántico que tiene. No te pierdas la oportunidad de escuchar de alguien. Pero además. Déjalo que termine. ¿Pero a qué se refiere que no lo conoce, profesor? ¿Es que no lo ve en la cancha o cómo? Déjame determinar y si entiendes el concepto, a lo mejor podrías hacer algo mejor. Es magnífico lo que está diciendo. Podrías decir algo mejor. Sí, ok. Algo. Podrías escudriñar algo en tu cerebro. Ay, qué bonito. Algo podría pasar en ti. Es que busco la palabra escudriñar. Sí, no la entiendes. Bueno, es tan interesante. Este jugador que no ha estado cerca de él. No lo sé cómo juega. No lo conozco exactamente. Tienes que estar y ver el día a día de un jugador para saber qué es lo que tiene. Porque se ve tan bien cuando entra de cambio. Hace una jugada de tres jugadores. Hace goles importantes. La última jugada lo tiraron. No marcaron el foul. Puso la pelota y en tiro de castigo definió y ganó el partido de la América. Es decir, tiene esas cosas que no... Pero no hubo foul. No hubo falta. Te dieron acá. Pero bueno, no lo entenderíamos si hubo foul. ¿Qué ibas a decir? Hubo un foul. Está bien. ¿Cómo con su tiro de castigo lo hizo tan exacto? Dijo, aquí va a ser. Y ganó el partido y ganó el América. Dices, caray. Cada que lo meten hace algo productivo. Lo meten 15, 20 minutos, hace algo productivo. Algo debe de tener. Yo, una cosa. El partido de Santos fue ya en el Querétaro. Sí, una cosa. El Querétaro. Es que ese es el problema que tenemos en México. Por cierto tipo de partidos como este, que lo ganó. Era una falta que... Empataron, ¿no? Lo marcaron. Perdón, lo empataron. Ah, bueno. Santos. Tiene y puede ser esas posibilidades. ¿Y ya? Te voy a decir una cosa. Hace el tiempo. Es que ese es el problema que tenemos en México. Ah. De poner muy arriba cualquier situación de un extranjero. Yo te pregunto, ¿en qué equipo de Europa, con los números que tiene Roger, lo hubieran aguantado? En ninguno. En ninguno. Con unos muy bajos. ¿Por qué dices, a ver, no te traje para que... El talento y la calidad para los europeos apela a la regularidad. Chao, bye. Si no eres regular, no eres talentoso en la visión de los europeos. Ah, no, pero aquí en México nos damos el lujo de que nos pasen por encima. Chao, bye.